amigos que tal estamos en otro nuevo video acá en mi canal hoy nos venimos a Carlos Totitlán, Jalisco a visitar al Padre Toribio, al santuario, que está aquí en mis espaldas, aquí está la entrada del santuario del Padre Toribio aquí están mis espaldas venimos a visitar su capilla y el santuario, porque este es un santuario nuevo, tiene muy poco que lo abrieron un saludo Música Este es el santuario donde el padre Toribio ofició su primera, era cantamisa, aquí fue, así era como se le llamaba, la verdad no comprendo por qué le llamaban cantamisa, pero aquí en esta capilla, fue su primera cantamisa, y allá al fondo, en ese edificio grande si me está su santuario, su nuevo santuario que le hicieron al padre, está muy bonito, les recomiendo que vengan a visitar aquí Santa Ana de Guadalupe, municipio de Galos Totitlano, está muy bonito el lugar. Música Y a donde nos dirigimos ahorita es, donde están todos los milagros que ha hecho el padre Toribio, Ahorita les muestro un poquito más, y aquí es donde están algunos de los milagros, incluso han venido ex futbolistas, profesionales, a dejar su playera. Música Acá está otra, ruso azul, pachuca, vivos una de tres cosas, y aquí es, y una serie de milagros que el padre ha hecho. Música Perdonen el movimiento de la cámara, lo que pasa es que es una subida, vamos a, a lo que fue la casa del padre Toribio, donde él vivió, donde él se crió. Música Es una subida bastante pesadita, pero realmente vale la pena, venir a, a visitar, es un lugar, como les digo, muy, muy padre, muy bonito. Música Música Aquí fue donde, bueno, me parece que dice que es una réplica de la casa donde nació el padre, mía donde está la casa. Música Pero aquí fue su casa. Música 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 ya es algo similar pues, no es la casa como tal original, pero recrearon otra vez nuevamente su vivienda vamos a la otra habitación que esta por aca esta es la otra habitación del padre, creo que queda donde el dormía pues nos desea un petate donde lo tenia en el piso, su cama, todo lo que el aqui tenia en su vivienda, maquinas de crucer, planchas, todo eso amigos esto ha sido todo en este video que venimos a visitar el santuario del padre Toribio espero que les haya gustado grabar este video, no olviden suscribirse y darle like y esperen los videos en los próximos días y suscribanse a mi canal, nos vemos hasta luego amigos